Black tears on the beat Si vienes a tirarme, mirate primero Si lo que quieres es ganarme, platica No puedes conmigo, no va bien domingo Si vienes a por mi no tengo dinero Tampoco lo quiero, estoy sincero Si todo lo que tengo lo convierto entero Y por fuera del gobierno debudo hacer Tenemos tu city, tenemos tu city play Una mente en la esquina, potenua como heroquina Tenemos posturas a duplicar al desnudo Toda la habitación está apestando a basuco Tampoco el diseño, puta compra la ropa Pasta la gangora, subisparando quemarropa En mi adictona y moría en roca Puta por mi zona la deje loca Plata nuestra boca y pocas con blancos nos toca Mancharnos la ropa, tragando las rocas con loca Tenés la loca, la boca disloca La mente trastorca Tenemos poli, tenemos tani Tengo al rabato, soy tu shorty Tengo la reina, tenemos la esquina Tengo un hashish que parece heroína Nuestra persona con la adentro de la esquina Me llevo encima de la policía Me suelo a la polla Lo que me digas Hoy no tengo la noche que tengo El timbre es a girar mi mirante El primer botín Lo que quiere hacer es ganar Me encanta y ya no puede conmigo No sabe el domingo Si tienes a por mi no tengo dinero Tampoco lo quiero, este es sincero Si todo lo que tengo lo convierto entero Me cierra la playa